Buenos días, de nuevo agradecemos su asistencia y participación al cuarto seminario Patrimonio Cultural y Sostenibilidad, que está cerrando el ciclo de aspectos económicos, políticos y sociales de la especialización en sostenibilidad de museos e instituciones culturales, para este tercer día del seminario, tercer y último día ya del seminario, que contó con la importante presencia del profesor Mario, vamos a iniciar con la conferencia del profesor Mario que se llama Políticas Públicas, Capital Social y Sostenibilidad y hacia las 11, 11 y media vamos a tener el espacio de conversatorio con los docentes del ciclo, que estuvieron a cargo los módulos, los cuatro módulos de este ciclo, junto con algunas preguntas que van a surgir de esta primera presentación de Mario y por supuesto con la participación de los asistentes al salón y las personas que nos están acompañando por la transmisión vía Facebook Live. Mario, bienvenido otra vez, muchísimas gracias por tu presencia nuevamente y pues el auditorio es tuyo. Hola, hola para todos y inicialmente yo quiero agradecer a William Gamboa, Carlos González por la invitación de estar acá con ustedes y decir que estoy contento con esta participación. Sí, sí. Y han sido días intensos, muy participativos, pero también muy importantes para todos nosotros, yo creo. Y hoy yo quiero hablar un poquito sobre políticas públicas, capital social y sustentabilidad, pero quiero especialmente partir de algunos trabajos que han sido hechos sobre estos temas y yo quiero compartir con ustedes estos trabajos con la intención de que sean importantes para ustedes, que estos trabajos que sean importantes para las investigaciones, para la construcción de proyectos de gestión, de investigación y otras tantas cosas. Entonces... Me gustaría inicialmente de compartir con ustedes un trabajo de investigación, una disertación que ha sido hecha por Cássia Rodríguez, que es una estudiante de arquitectura, pero que ha hecho un trabajo de investigación sobre la sustentabilidad de los museos. pero es un trabajo inspirador, si puede decir así, porque ella ha partido de la idea de una sustentabilidad inteira, una sustentabilidad integral, donde uno pueda comprender que la sustentabilidad integral o no existe sustentabilidad, o sea, es necesario que se pueda comprender la relación entre una sustentabilidad social, una sustentabilidad cultural, ambiental y económica. y la relación entre las cuatro sustentabilidad que hacen la sustentabilidad inteira, ¿sí? porque muchas veces uno piensa que solamente la sustentabilidad económica es que hace las cosas, pero no es así. o entonces uno piensa que basta la sustentabilidad ambiental. No, porque también en nombre de la preservación ambiental se hace mal hecho. Entonces no es necesario solamente la sustentabilidad ambiental o solamente la sustentabilidad económica. es necesario que se haga también una sustentabilidad social y cultural. Este trabajo yo pienso que es importante para todos nosotros. Y yo he compartido con Carlos, con William y que vamos compartir con todos ustedes. Por tanto, es un trabajo que es inspirador y mira que ha hecho la estudiante Cássia Rodríguez. Yo tengo la satisfacción de haber hecho una coorientación, una coasistencia, así, una coasistencia, una coorientación de Cássia Rodríguez, que ha hecho, como lo digo, una coasistencia, que ha hecho como lo digo, una disertación en arquitectura, pero mirando los museos. Y la estudiante ha hecho una investigación en muchos autores, muchos investigadores del tema de museología, de museología social, de arquitectura, de sostenibilidad. Entonces, a partir de los autores, ella ha creado un conjunto de indicadores. Y a partir de esos indicadores ha hecho una investigación, una investigación de cuatro museos. Yo estoy un poquito cansado, pero estoy me comunicando, está yendo bien. Yo espero que sí, yo espero que sí. Entonces, mira. Ella ha hecho un conjunto de investigadores, de autores. y a partir de ellos hay identificado también un conjunto de variables y con esto han creado los indicadores. Mirekson, 245 variables, en seguida he hecho una síntesis de estas variables y aplicado a estos museos Museo de Arte de Rio de Janeiro, Museo Ciencia y Vida, Museo de la Maré y Museo Vivo de San Bento. Estos dos últimos museos son museos comunitarios, son museos que practican, que hacen la museología social. Estos otros dos museos, Museo de Arte de Rio y Museo Ciencia y Vida, son museos que pueden hacer museología social, pero no hacen mucho. El Museo de Arte de Rio es un museo de la Alcadía de Rio de Janeiro. El Museo Ciencia y Vida es un museo del departamento, como si fuera así. El Museo de Arte de Rio de Janeiro es un museo privado, particular, o sea, pertenece a una ONG. Y el Museo Vivo de San Bento es un museo de la Alcadía de Duque de Caxias. Es otra cosa. Entonces, la investigación ha sido esta así. Hace la promoción de la sostenibilidad sistémica. No, no, sí, sí. Y entonces, con los indicadores, ¿cuáles son las actividades desarrolladas? ¿Hace un trabajo focado en la comunidad? Sí, sí, no, no. Entonces, hay un levantamiento, una investigación muy profundizada. Y, entonces, ha llegado a una conclusión. Que es que... Estos cuatro museos, el Museo Vivo de San Bento es que hace más prácticas de una sostenibilidad sistémica entera. Enseguida viene el Museo de la Maré. Después, el Museo de Arte de Rio. Y, por último, el Museo de Ciencia y Vida. Curiosamente, el museo que habla de la vida no es lo que es más sostenible. Pero es una pesquisa muy... Es una investigación muy profundizada sobre la sostenibilidad. Yo pienso que... Este tipo de investigación puede ser compartida como una inspiración, como una cosa así. ¿Todo bien? ¿Me entiendes? ¿Sí? Sí. Entonces... Dejo con ustedes... Ese es el contenido general de la investigación. O sea, la presentación de lo que es sostenibilidad, las cuestiones de la sostenibilidad, las relaciones entre museos y sociedad, la nueva museología o museología social, los museos, las cuestiones y su papel, su presencia en la sociedad. Y, en seguida, la presentación de los museos, como hacen, como han sido hechos, etc. Bueno, ahora, yo quiero presentar para ustedes una otra investigación que es una tesis de doctorado. Ah, sí, gracias. Sí. Que... Sí, gracias, gracias. Que ha sido hecha por Simone Flores sobre política pública para los museos en Brasil. Y el lugar del sistema brasileño de museos en la política nacional de los museos. Trata-se de una análisis desde 2003 hasta 2013. Cuando se empezó una política de museos bastante profundizada en Brasil. Y una política de museos que está anclada en la museología social. Y esta política de museo, que ha sido desarrollada, como les digo, desde 2003, ha contribuido para un cambio, una transformación muy profundizada en los museos. Sobretudo, mirando la sustentabilidad integral, mirando las prácticas de museología social. Entonces, Simone Flores ha hecho esta tesis que ha sido defendida en la Universidad Lusófona de Humanidades y Tecnología. Y yo he orientado su tesis. Y vamos al índice. ¿De qué habla esta tesis? Adelante. Entonces, la tesis hace una discusión sobre el concepto de política pública. ¿Qué es la política pública? La construcción del concepto de política pública. La tesis habla de política pública cultural en cuanto una unidad conceptual. Y habla de una política pública cultural aplicada en Brasil. Como les digo desde 2003. La base de la tesis es una discusión sobre redes y sistemas. ¿Cómo se organizan las redes y sistemas en Brasil? En seguida, la tesis habla de la política nacional de museos, conexiones para la construcción en red. Y hace una investigación muy precisa sobre la forma como se ha construido la política nacional de museos en Brasil. Y también sobre la institucionalización de la institucionalización de la política nacional de museos. Ahora, ¿qué se plantean las cuestiones? Bueno, ¿cómo ha sido posible hacer una política nacional de museos en Brasil desde 2003? Y la verdad, la cuestión se empieza cuando uno se pregunta ¿qué es una política pública de museo? ¿Qué es? En verdad, la conceptuación de la política pública es que es una política que se hace a partir del poder público. Es una política que se hace a partir del Estado, pero con una intención, una intención que es la contribución para el desarrollo de sectores muy especiales. En este caso, se puede pensar una política pública que se hace a partir del poder público, que se hace por el Estado, para el área cultural, para el desarrollo cultural y de modo especial para el desarrollo de los museos. La política pública también se hace para la organización de los sectores culturales, para la organización de los museos, para el aperfeiçoamiento de los museos. Y no solamente para los museos públicos, no solamente para los museos que tengan, que sean ligados a los ministérios de la defensa, de la educación, de la cultura, no, para todos los museos. También, esta política pública se hace para la creación de nuevos museos, o sea, para la creación de museos que sean necesarios. También, esta política pública se hace para los museos, para la creación de los museos, para que uno pueda hacer un diagnóstico de los museos, donde se pueda identificar las necesidades de los museos, pero también para que uno pueda compreender si los museos han contribuido de verdad con la sociedad. O si están enclausurados en sí mismos, si están cerrados en sí. Entonces, es una política pública importante por eso, porque mira los museos, mira el desarrollo de los museos, pero tiene un interés social. O sea, es una política pública que tiene la finalidad de contribuir con la sociedad, a partir de los museos. O sea, es una política pública que tiene la intención de establecer compromisos para los museos. Y eso hace una diferencia profunda, 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 profunda. Entonces, esta es una política pública que se ha construido, que se ha construido, como les digo, a partir del poder público, a partir del Estado, del Brasil, pero solo ha sido posible porque nosotros tenemos la buena suerte de tener un ministro de la cultura que se llama Gilberto Gil, que es un cantante, pero es más que eso, o sea, es eso, sobre todo es eso, pero es extraordinario porque tiene una concepción de gestión magnífica, William, magnífica. Es un administrador, tiene una concepción de gestión, hace muy bien la gestión de su profesión, pero también hace la contribución para otras instituciones. Entonces, Gilberto Gil ha permitido y ha trabajado fortemente a favor de los museos. Y más que eso, ha dado libertad para que se pueda hacer las cosas. Y ahí, fortalecido, ha colocado su cuerpo, su voz a favor de los museos, de una política cultural, de una política pública para los museos. Gracias. 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 La creación de los puntos de cultura que hoy se ha desarrollado en América Latina como un todo, pero también ha sido posible la creación de los puntos de memoria. Voy a hablar un poquito sobre eso. Ya. Y también ha sido posible la creación de muchos museos que hasta entonces no existían. O sea, como la política nacional de museos. Estuvo anclada en la museología social. Muchos museos de carácter social, muchos museos comunitarios han sido creados. O sea, es dentro de este ámbito, de este contexto que ha sido creado, por ejemplo, el Museo de la Maré, que ha sido creado en 2006. ¿Cómo ha sido posible? ¿Cómo ha sido hecho el Museo de la Maré? Se pasa aquí. El Ministerio de la Cultura ha hecho un concurso público, ¿cómo se dice? Una convocatoria, ¿sí? Ha hecho una convocatoria de carácter público. Y para la creación, para el desarrollo de puntos de cultura. Y hasta entonces el Museo de la Maré no existía. Pero tenía una ONG que se llama Centro de Estudios y Aciones Sociales de la Maré, CEASMI. Entonces, en el ámbito de esta ONG, los restores de esta ONG, que viven en la favela de la Maré, han pensado en hacer un centro cultural. Pero en seguida han pensado en hacer mismo un museo. Entonces, han se candidatado a esta convocatoria y han ganado presupuestos para hacer el centro cultural y el museo que han pensado. Y eso fue en 2005. Entonces, a partir de eso, han creado, con recursos, con presupuestos públicos, han creado el Museo de la Maré. Con la participación de profesores de la universidad, con la participación de moradores de la comunidad de la favela. Porque se pasa que los restores de esta ONG son moradores de la favela y tienen una formación especial. Una es historiadora, otra es advogado, otra es geógrafo, otra es cenógrafo. Y con estas personas, aquí han hecho el museo, que yo había hablado antes para usted. Entonces, el Museo de la Maré ha sorrido como un punto de cultura. Mira como las cosas están encadenadas unas con las otras. Y el Museo de la Maré ha sido una inspiración para otros tantos museos. Dentro de esta política pública también se ha podido conocer la realidad de los museos de Brasil. Hoy, en Brasil, tenemos 3.400 museos, 3.500 museos, pero no es mucho, es poquito, en verdad, es poquito. Porque si uno mira los museos en Estados Unidos de América del Norte, hay una realidad de muchos más museos, en Portugal, que es un país pequeño, tiene 1.900 museos, entonces no es mucho, es poco, en verdad. Pero hoy existen 3.500 museos, como si fuera eso. Y muchos se han desarrollado en el ámbito de la política nacional de museos. Y también ha sido posible hacer un programa especial llamado Puntos de Memoria. Hay una otra... Sí. Mira. Esto es una publicación que ha sido hecha y que está en español sobre los puntos de memoria, metodología y prácticas en museología social. Entonces, todo el trabajo de este programa Puntos de Memoria es que se han desarrollado en la museología social. Inicialmente, han sido hechos 11 puntos de memoria. Y en seguida, muchos otros han sido creados. ¿Y qué es un punto de memoria? ¿Qué idea es esta? La idea es que uno puede desarrollar una actividad con base en la memoria, pero es necesario que haga memoria antes. O sea, no es un trabajo de creación de un punto de memoria, sino de reconocimiento del punto de memoria. O sea, no se hace nada a partir de... No se hace nada a partir del zero. No se hace nada a partir del zero. No es así. Se hace un trabajo de reconocimiento. Hay una cosa, hay. Entonces, vamos apoyarlas. Vamos desarrollarlas. Vamos contribuir para que se fortalezcan. Y con eso, entonces, se ha desarrollado una metodología muy precisa, muy propia. Desarrollada en el ámbito de una política pública de cultura, en el ámbito de una política pública de museos. Los doce, los once o doce, yo hablo once porque han sido doce, pero uno no ha se desarrollado, vamos decir, bien. Entonces, son doce y son once. Iniciales, pero enseguida muchos otros puntos de memoria han venido. Es así que, en 2008, mira aquí el Museo de Maré, es de 2006. En 2008, ha sido lanzado, ¿se dice? Lanzado. Ha sido lanzado el programa Puntos de Memoria. Y el primer punto de memoria es el Museo de Favela, que Liliane, la prof. Liliane, ha conocido en Río de Janeiro. Entonces, el primer ha sido el MUF, el Museo de Favela, que está ubicado en una región que se llama Cantagalo, Pavón, Pavónzinho. Entonces, y otros puntos de memoria han sido creados. Carlos, ¿puedes bajar? Vamos a mirar. Sí, sí, adelante. Mira el contenido. Sensibilización comunitaria y formación de instancia deliberativa. Acciones museales. Y ahí, la publicación ha sido construida así. El primer punto es sensibilización comunitaria y formación de instancia deliberativa. A donde se presentan tres puntos de memoria. Puntos de memoria, el Museo Comunitario de Grande São Pedro, que es en el distrito de Brasil. Puntos de memoria, el Museo de Taquario, que es en Minas Gerais, que es otro distrito. Museo Social de Brasilándia. Museo Social de Brasilándia. Entonces, estos tres. Después, acciones museales. A donde se presentan. Museo de Cultura Periférica. Puntos de Memoria de Beirú, que es la Bahía. Museo Mangue do Coque, que es en Pernambuco, que es otro estado. La construcción de inventario participativo. A donde se presentan tres puntos de memoria. Puntos de memoria, Lomba do Pinheiro. Puntos de memoria, Terra Firme. Grande Bom Jardín. Y por fin, produtos de difusión. Pero los puntos de memoria hicieron muchas cosas. Y por fin, evaluación de una metodología en museología social. Puede. Sí, ahí. Un de los puntos más importantes de este programa. Y para el desarrollo de los puntos de memoria. Yo diría que es un, casi un segredito. Es la construcción de los consejos de gestión. Porque no se puede hacer una práctica de museología social solo. Uno solo no hace nada. Entonces, el segredo ha empezado con la construcción de los consejos de gestión. De los puntos de memoria. A donde se puede hacer. Se puede desarrollar una práctica democrática. A donde se puede tener mucha diferencia, mucha discusión. Pero también a donde se puede hacer cosas muy importantes juntos. Entonces, mira. El consejo de gestión del punto de memoria de Terra Firme. Camila, David, Jean, Edivania, Eliette, Francisca. Mira cuántas mujeres participan. Hay que dado evidente para nosotros que los trabajos comunitarios tienen una presencia fortísima de las mujeres. Sobretudo, cuando hablamos de favelas, de áreas de barrios populares. La presencia femenina es extraordinaria. Este punto de memoria de Terra Firme tiene una fuerza especial de las mujeres. Son ellas que hacen muchas cosas. También, todos estos 12 puntos de memoria iniciales estaban ubicados, están ubicados en áreas desfavorecidas. En áreas que uno puede pensar que tienen violencia. Pero para ellos dicen, no, no es más violento que otro barrio. Pero tiene riesgo social, sí. Y el trabajo con la cultura ha sido hecho para estimular la creación, para que se posibiliten otros haceres para las personas de estos lugares. Entonces, eso es un segredo importantísimo que es la creación de los consejos de gestión. Y para todos han sido criados. Mira el consejo de gestión del MUF, del Museo de Favela. Entonces, Antonio, Carlos Esquivel, Diosdéste, Katia, Marli, Rita e Sidney. Las mujeres siempre en... ¿Qué es bueno? Vamos mirar... ¿Ese término de concepción como comités? Como comités. Eso, eso. Como comités. Exactamente como comités. Y donde todo ha sido planeado, son estos comités que todo es pensado, planeado, concebido. Y eso es fundamental y hace toda la diferencia. Porque si tiene la posibilidad de continuidad, mismo que uno tiene que se afastar de la gestión, la continuidad está garantizada. Sí, vamos. Adelante. Puede pasar. Sí. Entonces, ese trabajo ha sido desarrollado de esta forma, como hablo para ustedes. los puntos de memoria han sido creados. Se parece mucho con el CREA. Porque en los puntos de memoria, se hace música, se hace capoeira, se hace trabajos con memoria, se hace muchas cosas. Se hace videos y tantas otras cosas. Porque son puntos de cultura anclados en la memoria. Sí. ¿Sí? 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 A donde se puede explicitar, se puede desarrollar la creatividad de las personas como usted ha hablado aquí, Marcela. Entonces, es eso sobre los puntos de memoria. Bueno, ahora, tenemos una cuestión. ¿Cómo se pasará con todo esto? ¿Qué se pasará con todo esto hoy en Brasil? Habíamos desarrollado una política pública de cultura, habíamos desarrollado una política pública de museos, criativa, democrática, participativa. Y ahora? ¿Cómo dice el poeta? ¿Y ahora, José? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Sí. Bueno, ¿es posible que la política pública de cultura en Brasil sea descontinuada, sea paralizada completamente? Sí. ¿Es posible que la política pública de museos también sea descontinuada, paralizada? ¿Es posible que el programa Puntos de Memoria no siga adelante? ¿Todo es posible? Es verdad. Pero, yo estoy convencido que muchas cosas han sido hechas y han ganado raíces, ¿raíces? ¿Raíces? ¿Han ganado raíces? ¿Han se enraizado? Entonces, estoy convencido que el trabajo del Museo de la Maré, el trabajo del Museo de la Favela, el trabajo de punto de memoria, tierra firme, van continuar. Estoy convencido que los museos indígenas van a continuar. Porque aprenderán a hacer cosas por sí mismos. Aprenderán a hacer cosas desde abajo para arriba y no completamente en la dependencia de arriba para abajo. Entonces, eso es lo que marca la diferencia, por ejemplo, con el Museo de las Remociones de que yo he hablado con usted. Porque no tiene una dependencia del poder público, no tiene una dependencia de la alcaldía, ni del departamento, no. Hacen por sí mismos. Hacen con dificultad, es verdad, pero hacen a sí mismos. Porque han compreendido la potencia de la memoria, han compreendido la potencia de la creación, la potencia de la arte, han compreendido la potencia de los museos y por eso hacen. Y es posible que haga una descontinuidad. Sí, sí, es verdad. Pero el reto ahora es uno empezar a pensar en otra forma de hacer política pública. O sea, cómo se puede hacer política pública que no sea de arriba para abajo, pero que sea de la sociedad a partir de la sociedad. O sea, es necesaria una otra imaginación de política pública. Es necesaria que uno pueda pensar no podemos hacer política pública solamente a partir del poder público para la sociedad. eso es importante. Es un compromiso eso debe ser un compromiso del Estado. Nosotros pensamos que el Estado no debe se exonerar de sus compromisos. sí, no debe pero si tiene un Estado de extrema derecha que no tiene interés en la sociedad como uno hace. No se puede estar en la dependencia del Estado. Es verdad que el Estado es hecho para eso, es hecho para hacer y para contribuir con el desarrollo de la sociedad. Es para eso que existe el Estado. Pero también es verdad que mucha gente, muchas comunidades han compreendido a mucho tiempo que tienen la necesidad de hacer por sí, por sí mismo. En muchas favelas en Brasil hay una expresión que es así, nosotros por nosotros. Hablan así, nosotros por nosotros. Entonces, cuando uno encuentra el otro, bate las manos y dice, nosotros por nosotros. Estamos juntos. Hacemos juntos. Nos por nosotros. Entonces, yo pienso que eso, yo pienso que ya tenemos muchas indicaciones de que es posible hacer una política pública diferenciada desde abajo para arriba. Que ejemplo yo tengo hoy para decir a ustedes. Nosotros habíamos criado en 2013. Mira, Carlos, una otra vamos hacer una otra agua, una otra agua. Mira, Red 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 ¿Cómo es? En portugués. Red 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 de Museología Social en Río de Janeiro. Sí, mira, nosotros habíamos criado la red de museología social en Río de Janeiro en 2013. ¿13? ¿13? 2013. ¿2013? Pues, hoy, hoy, esta red hace cosas como esta. Un curso de museología social gratuito. Yo soy muy contento porque no soy de hoy, no soy yo que hago este curso, son otras personas que hacen por sí. Como yo hablaba para usted, el sueño no puede ser mío solo, sino es solamente un sueño. Pero si es de muchos, es una realidad. Y la red de museología social hoy es una realidad. Entonces, mira, ahora, de 14 a 15 de dezembro, y mira que el pasado tiene más de 150 inscritos vamos hacer el curso en dos etapas porque hay mucha gente y mira donde eres. Eres en un barrio de periferia en Rio de Janeiro. Eres en un museo que se llama Museo Casa de Bumba Meo Boy. Es un museo social, es un museo comunitario, como si fuera el museo del vidrio. Es la que se hace eso. Y las personas van para allá. Mira, los que ministran el curso, João Paulo Vieira e Inés Gouveia. João Paulo viene del nordeste de Brasil, del estado, del departamento que se llama Ceará. João Paulo tiene una vivencia especial con los museos indígenas. Ha contribuido para la creación de muchos museos indígenas. Sí. Inés Gouveia, que ha estado acá la semana pasada, tiene una capacidad de articulación de la red de museología social mucho importante para todos nosotros. Entonces, que pasa es que hoy la red de museología social hace política pública, hace cursos, hace formación, pero más, hace convocatorias, hace convocatorias para compartir el saber, pero también hace convocatoria para ajudar el desarrollo de otras experiencias, pero también hay ganado presupuestos y con estos presupuestos hay compartido. cosas que son importantísimas, entonces, yo pienso que tenemos experiencias que indican la posibilidad de hacer política pública desde abajo, por otros caminos. no vamos desistir de demandar, de exigir que el Estado, que el poder público haga política pública, pero no vamos nos quedar paralizados con eso. Hay que hacer, hay que seguir adelante. Vamos, como esta red tiene otras redes que están bien articuladas, que hacen muchas cosas. Vamos mirar documentos. Como funciona esta red? No mínimo de dos en dos meses las personas se reúnen en una reunión presencial. De dos en dos meses se reúnen para compartir ideas, para compartir necesidades y muchas veces todo mes. Pero no mínimo de dos en dos meses se reúnen para planear que vamos a hacer para el próximo año. Juntos deciden y van haciendo planeando y haciendo. Y ahora mismo mira, las atas de reunión museo de la república la reunión para la formación de la red. Enseguida museo de la república para la continuación. Después, otras reuniones y siguen haciendo hasta hoy. Eso es el curso de expografía con museos comunitarios. Ha sido hecho por la red. ¿Adónde? Eso. Es una pesquisa, es una investigación a participación de las mujeres en la construcción del territorio. Es una pesquisa con tres comunidades donde las mujeres han participado, han hecho parte de la investigación y este libro ha sido hecho. Está disponible en internet. Se hace visitas y cosas así. Vamos mirar otra cosa. Rede de museos indígenas. Indígenas do do CEARA. Indígenas do V.O. Será. Una otra red, la red indígena de museología social, que está en Ceará, al nordeste del Brasil, que hacen encuentros de formación. Yo he participado del cuarto encuentro de formación de gestores de museos indígenas, el cuarto. Hacen Fórum Nacional de Museos Indígenas y hacen por sí mismos. Muchas veces no tienen presupuestos. ¿Cómo hacen? Como siempre hicieron. Saben hacer cosas. Mira. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, y tienen jóvenes, jóvenes participando de las discusiones. Entonces, no tienen solamente más viejos, no. Tienen jóvenes que participan y que hoy buscan la formación en museología incluso. Buscan cosas. Bueno, yo pienso que para empezar es eso. Las condiciones para eso. Pero si no hay condiciones, tenemos que inventarlas, tenemos que construirlas. Si no hay condiciones, que sean criadas las condiciones para eso. Y ese es, en mi opinión, el reto hoy en Brasil. Sí, tenemos condiciones, pero si las condiciones no son retiradas, vamos a crear las condiciones nuevamente. Vamos a continuar haciendo porque sabemos la importancia de la memoria, sabemos la importancia de la museología social, sabemos la importancia de los museos para eso. Hoy, somos capaces de concebir una museología que sirve para la vida, que está comprometida con la vida. Hoy, sabemos que es posible devorar los museos y hacer otra cosa. Sabemos que es posible antropofarizar los museos y hacer otra cosa. Sabemos que es posible descolonizar nuestro pensamiento, nuestro pensamiento latinoamericano que ha sido colonizado, que ha sido conformado, que ha sido controlado totalmente. Pero sabemos que es posible descolonizar, decolonizar, hacer otra cosa. Sabemos que es posible, sabemos que es posible hacer museo, que sea de nuestro interés y que sirvan para nosotros mismos. Sabemos que es posible hacer, sabemos cómo hacer y seguiremos haciendo. Yo pienso que es eso. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta o comentario en el público? Bien. En el canal, en la transmisión Facebook. Bien. Listo. Entonces, damos cierre a esta primera parte del día. Vamos a tomar un cafecito y retomamos con el panel de discusión con los docentes del primer ciclo del módulo. Y si hay alguna pregunta. No estamos hablando de una минутa delち. Vamos a darle camp Squirt, no se necesita un Therapy tabiat40 aberktionismo y Retom, no se necesita un